¡Suscríbete al canal! Y entre nuestros paquetitos tenemos primero un cofre de recompensa, un poster de la serie Espada de Escudos Cielos Evolutivos, oscuridad incandescente también y ahí tenemos reñados calofriantes, tenemos unos 3 y uno de voltaje vívido. Vamos a empezar, vamos a empezar por nuestro cofrecito, el cofre de todo pirata, el cofre de todo piratesco nos da unos 5 poke pesos y una carta que es nueva para nosotros, es un barrasqueda, que bueno, tiene ahí un foil bastante copado, pero no lo jugamos. Vamos a abrir entonces uno de Cielos Evolutivos, a ver qué cartas nos toca, a ver qué cartas nos sale. Son 10 cartas por sobrecito y una energía que tenemos acá, energía de agua con un hipopotás, Scraggy, que ya lo tocó antes, Fletching, Cosifleur, Carvania, Ribbonbee. Una carta de Roy, una carta de Skypload, una copiona, pero mirá qué lindo detalle, la copiona siempre cambia de traje, siempre cambia de cosplay dependiendo de qué sobre te salga. Y un Salamance, uh, un Salamance lo estábamos necesitando, está buenísimo, vamos entonces por otro sobrecito más. Pero ahora va a ser de oscuridad incandescente. Abrimos el sobre y va a ver cuáles son las 10 cartas que nos salen, y en esta ocasión la mayoría van a ser nuevas, porque abrimos muy pocos de esta colección. Tenemos una energía metalizada, tenemos un Dorchick nuevo, un Rocky D, un Teddy Ursa, un Vampur, un Shelmet, energía calor, que está bastante bueno porque el Pokémon Fuego al que está unida a esta carta obtiene 25 puntos de vidas más. Y la nueva carta es un Amparos, aunque ya teníamos un Amparos. Vamos entonces a abrir los sobrecitos, no, vamos a abrir primero el de voltaje vívido. Ahí tenemos al Pikachu V-Max, al Pikachu gigante en la portadita del sobre. Y bueno, nos tocó una energía Pikachu, una energía eléctrica, tenemos un Trubish ahí lleno de basura alrededor, un Wishmush llorando en una fuente, Voltorb, Rockruff rascándose la oreja, un Nincada, un Suelous, lo tenemos ahí, Refachero, un Galvántula, Gasco Dentado. Y dos cartas buenísimas, dos cartas raras, primero un Foil de Grapplot, y por último, a ver, na, 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 na. Un Snorlax durmiendo, un Snorlax durmiendo ahí todo brillante. A ver, vamos entonces por los últimos sobrecitos que tenemos el reinado escalofriante, abrimos el primero. Me encanta la música, la música que tiene de fondo, el background. Tenemos entonces energía metalizada. Widdle, Widdle haciendo ejercicio y abajo está el otro Repancho, Re también, o podría decirse que está haciendo biceps. Tenemos un Slowpoke, un Slowpoke de Galar, un Quillfish re enojado de golpe brusco, un Blitzy, un Kofu, un Kirlia, que ya tenemos tres Kirlias. Un Narciso, un Cuerno Resonante, Suovet, y por último, la rareza del sobre, que sería Wallray. Ahora vamos a abrir otro más. Vamos, energía de hoja, Blitzy, Kofu, Shope, Scorboni, Diglett, Dreo. Dreo que siempre está a la moda. Tenemos energía espiral, Tania. La energía espiral, mientras esta carta esté unida a un Pokémon, proporciona cualquier tipo de energía, pero proporciona solo una energía a la vez. El Pokémon al que esté unida a esta carta no puede pasar a estar paralizado. Si está paralizado, se recupera esa condición especial. Ah, bastante bueno y es de golpe fluido. Vamos a ver entonces las dos cartas raras son... Urshifo, golpe brusco, bastante bien. Tenemos ahí con un ataque de puños de lucha de más de 100. Y... ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Es re de mañana acá, no quiero ponerme a gritar, pero no. Después de cuantos sobres, después de cuantos sobres abiertos en Pokémon Online, conseguimos a Gardevoir. Conseguimos a Gardevoir, ahí brillante de fondo. ¡Es buenísimo! ¡Ay! Al fin vamos a poder mejorar un poquito el deck de Psíquicos. ¡No! ¡Chau, Galate! ¡Arre! ¡Nos vimos, Galate! Ahora vamos a cambiarlo por Gardevoir. ¡No! ¡Qué copado! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! No, me sacó una sonrisa esto, me sacó una sonrisa. Pero bueno, el último solo tiene dos cartas raras. Vamos a ver cuáles son. Tenemos energía de agua. Tenemos un Spill. Un Benefit. Tenemos un Farfraw. Farfetch de Galar, que está ahí diciendo, no me van a meter a la olla. Tenemos un Snizzle, ahí de nieve. Un Kekuna. El Fluffy. Hatrim. Y... Nos salió un Porigon Z. Está bastante bien. Ahí con el Fold de fondo. Me gusta mucho la carta. Y la última carta de esta ocasión va a ser un... Un Urshifo Golpe Fluido. Un Urshifo. Ahora ya tenemos a las dos. A las dos evoluciones de Kukfu. Ambos son las evoluciones de Kukfu. Bueno, pero bueno. Lo tenemos. Lo tenemos el Golpe Fluido y el otro que era el Golpe Brusco. Vamos a ver entonces las últimas cartas. A ver si se puede ordenar por más nuevas. Bueno, vamos a poner expansión más reciente. A ver si aparece como nuevo las cartitas que nos tocaron. Vamos a ver. Pero que grosso. Ahora si vamos a poder hacer un mazo como se debe de nuestra Gardevoir. Ahí tenemos a Salamans. Salamans que teníamos solo uno. Ahora tenemos dos. A ver. Deino. Nos queda uno. Suelos nos queda uno. Todavía tenemos que conseguir un par más de Deinos y de Suelos. Para poder armar una baraja con ellos ahí en el centro. A ver. ¿Qué otras cartas nos salieron entonces? Entonces. Wow. Todavía estoy así. Estupefacto. Estupefacto por tener la Gardevoir. Ahí. Nos salió Wall Rain. Tenemos entonces cuatro celos. Un va. Dos spills. Ah no. Tenemos siete spills. Podemos meterlos en un deck de agua. Ahora al Wall Rain. Aunque nos faltaría uno más para estar asegurados. La Puffinia ahí ya lo teníamos. Acá tenemos. A ver. Que retrocedamos. Tenemos al Urshifo. De golpe fluido. Con el ataque de embestida de puño. Que te hace treinta. Pero hace treinta puntos de daño. Por cada uno de tus Pokémon. Golpe fluido. En juego. O sea. Tienes que armarte un masito de golpe fluido. Para poder usarlo bien. Pero no. Que grosito. Ahí está. Gardevoir. Con su rareza. Al lado de tres Kiriars. Y de dos Ralts. Necesitamos más. Un Ralts más. Aunque creo que tenemos de otra expansión. Y otra Gardevoir. No. Que genialidad. Que genialidad. Pero bueno. Con esto ya terminamos. Con esto ya. Ahí tenemos el Porygon Z. Al lado de nuestra Plycee B. Porygon Z. Que evoluciona de Porygon 2. Y Porygon 2. Si o si. Necesita un Porygon. Que Porygon. A ver. Tenemos. Si. Tenemos cuatro de las comunes. Tenemos entonces. Dos Porygon Z. Y va. Dos Porygon 2. Y un Z. Necesitaríamos dos. Otros Z más. Para meterlo. En un deck. Pero si. Esto ha sido una genialidad. Esto ha sido muy copado. Así que. Somos R6. Así que esperamos que esto te haya entretenido. Te haya divertido. Y también informado. Nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos derechito al vicio. Siempre. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Homes Homes Homes